El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, y el alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes, han firmado un convenio que permitirá al Ayuntamiento de la localidad disponer de material gráfico y documental para la generación y la difusión de posibles estrategias de ordenación urbanística, medioambiental y paisajística del término municipal de Sedaví. E intentar mejorar el bienestar de nuestros vecinos, la vida del nuestro municipio y también la oportunidad que se donan a los estudiantes, y si no hay estudiantes que son del nuestro municipio, mucho más que mejor, para mejorar siempre la calidad de vida de nuestros vecinos y la calidad de vida de las personas. El Taller de Urbanismo y Paisaje del Departamento de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV coordinará la labor a desarrollar por el alumnado, encargado de aplicar sobre el ámbito territorial de Sedaví, los conocimientos adquiridos en las asignaturas del curso, además de las indicaciones proporcionadas por el profesorado. Los estudiantes adscritos al taller durante el curso 2019-2020 recogerán las sugerencias de los técnicos del Ayuntamiento. Según el nivel que tengan en la carrera, van a abordar temas de mayor complejidad urbanística o más sencillos. Entonces, de entrada, al hacer el convenio con Sedaví, nosotros nos planteamos todo el municipio, tanto la parte del casco urbano como la parte que tienen de huertos o de parque de la albúfera. Entonces, vamos a reestructurar, vamos a ordenar, vamos a plantear cómo puede ser el futuro de todo el municipio. El acuerdo firmado entre la Universitat Politècnica de València y el Ayuntamiento de Sedaví incluye la elaboración, la preparación y la maquetación de una publicación recopilatoria del conjunto de trabajos desarrollados, así como la organización de una exposición donde se darán a conocer a los vecinos del municipio.